bienvenido a mi gente de nuevo a mi canal y nada hoy les traigo un update recuerden que yo compré obtuve el google pixel el pixel 2 la versión normal yo hice como siempre un vídeo instalando el cristal templado y el cover resulta que este es el cover que yo compré el cover se ve muy bien ese cover hace alusión a la versión xl del google pixel pero resulta que este cover yo no lo recomiendo en el vídeo lo puse que no lo recomendaba y ahora les voy a explicar por qué lo primero es que el cover no cubre debidamente los bordes del teléfono se dan cuenta pero voy a tratar de mostrarles se dan cuenta el cover como lo ven ahí déjame hacer enfoque al cover aquí ok ahí se puede ver parte del borde de la pantalla saliendo del teléfono así que si el teléfono se cae es prácticamente seguro que el borde de la pantalla va a recibir un golpe y que se quita muy fácil se dan cuenta miren cómo se ve el borde de él miren cómo se ve déjame ok mire cómo se ve el borde del teléfono ahí fácilmente en pocas palabras el el cover le queda flojo al teléfono y con el protector de pantalla que tiene se resalta un poco más la pantalla y se ve se siente flojo y la pantalla se ve prácticamente saliéndose del teléfono y por eso yo no recomiendo este cover así que la persona que lo compraron si tienen la posibilidad de devolver lo que lo devuelva ok a todo esto yo les voy a mostrar un segundo cover que compré esta semana lo voy a dejar para aquí ahora no voy a hacer ningún box y simplemente lo voy a tapar y se lo voy a poner este cover ya es de otra marca se llama subcase aquí está el cover y este cover ya es diferente cuesta unos euros más voy a dejar el link de este cover en la descripción y nada vamos a probarlo de una vez si estás o no estás contento para darle feedback si lo hago a través de amazon y aquí está el cover transparente siempre me gusta un cover transparente que se vea en el equipo y vamos de una vez a instalarlo quitarle esta parte aquí en unas pestañitas aquí que hay que quitárselas y aquí le instalamos el teléfono de una vez a limpiar el teléfono antes de instalarlo bien ahí ya está bien yo creo que ahí está bien bien ahora sí vamos a ver una diferencia notable de una vez primero es que aquí se ve que el cover está cubriendo totalmente está cubriendo totalmente el equipo por todos lados transparente se ve muy bien y el otro detalle que le iba a mencionar es que los botones en este cover los botones no se sienten clic cuando tú le das el botón no se siente que no se siente bien no se siente como alineado correctamente con el teléfono eso es otra parte que quería también decirle y nada realmente le voy a dar el link en la descripción de este cover que este sí es el cover que recomiendo el otro no lo recomiendo así que nada solamente es una actualización hasta la próxima